Sí, cómo no. La obra es una comedia que se llama Mi suegra está loca, loca, loca. Es una comedia de enredos, es muy divertida, tiene episodios de la vida diaria de cualquier familia y que bueno, que al final se terminan resolviendo, pero bueno, la propuesta es muy interesante desde muchos puntos de vista, fundamentalmente la alegría, la diversión, poder tomarlo desde el humor y a la vez la reflexión también, hay momentos un poquito emotivos que se dan durante la obra, pero es una muy linda propuesta para que comparta toda la familia. Es una obra que está compuesta por un grupo de actores que son todos de Buenos Aires. Sí, exactamente, somos todos de Buenos Aires, todos de capital, sí, sí. Bien, y ¿cuántos actores, cómo se compone el grupo que va a venir a formar parte de esta obra? Sí, sí, somos seis actores en escena, yo soy Lola, la suegra, después tengo mi hija que se llama Vivi, el personaje, Noelia Leiva es la actriz, mi yerno, Fito Medina, que lo compone Alejandro Bonano, después tenemos la empleada que se llama Antonia, que es una empleada muy particular, que es Sonia Alemán, hay un abogado amigo de Fito Medina, que se llama el doctor Muñoz, que lo compone Javier Cardone, y la esposa de Muñoz, Alicia, que lo compone Carolina Bouz. Somos un grupo de teatro independiente que, la verdad, nos está yendo muy bien con la suegra, es un tema que da para hablar mucho, y la verdad que las devoluciones de la gente son maravillosas en muchos aspectos, estamos muy felices. Eso justamente estaba pensando, por ahí suele ser un tema habitual en las familias, de diálogo, de chiste, todo esto así que amerita una comedia, sobre todo hablar de la suegra. Sí, sí, totalmente. No quiero dejar de mencionar a nuestro director, Marcelo Corzo, que también nos acompaña, obviamente. Sí, obviamente, es muy... se dan para hablar muchísimo el tema de la suegra. Mucha gente nos dice, la mía es igual, o yo tengo una peor, o... siempre. Pero bueno, yo creo que, en definitiva, es eso, ¿no? Es que uno se identifica con cosas de la vida diaria que nos pasa a todos, y entre esos está la suegra. Exactamente. Y creo que también eso tiene que ver con un atractivo que hace que la gente acuda, un atractivo especial que justamente la gente vaya predispuesta a reírse. Sí, sí, sí. Además, anoche hablaba con, justamente, el que hace del doctor Muñoz, con mi compañero. Hablábamos porque la obra está ambientada en los años 70. Son autores argentinos los que la escribieron, y es de esa época. Entonces, es como que el sábado tuvimos función en Lanús, y una señora decía, me retrotrae a toda esa época, a mi juventud, y realmente es muy lindo, porque además de la temática, digo, poder que la gente se identifique con una época, con un momento de la vida, realmente es maravilloso. Pero a la vez, la gente joven, ¿no? Conoce un poco de lo que fue ese momento, y además se identifica con los hechos de la vida, que siguen siendo los mismos que en esa época. Así que es una comedia realmente para toda la familia. Justamente se iba a preguntar si es para toda la familia, si es para un público adulto. No, 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 no. Es para toda la familia. Tiene un lenguaje muy tranquilo, muy sano, realmente muy fácil de llevar. No hay nada que sea fuera de lugar. Así que, de hecho, han ido familias con chicos a vernos. Así que realmente es una comedia a la que pueden acudir sin problemas realmente toda la familia. Es muy lindo, es muy lindo. Y además, bueno, por ahí se puede dar también, ¿no? Que algún yerno vaya con la suegra. Exactamente. Bueno, ¿se van a estar presentando entonces este fin de semana, el sábado? Exactamente. El sábado 9 a las 21 horas en el cine Teatro Rivadavia, que además yo soy de San Carlos y nací allí. Y es el cine al que yo iba cuando era chica. Así que me trae como muchos recuerdos muy lindos y la verdad es algo muy emocionante para mí. Poder llevar lo que yo amo a mi ciudad y que la comparta con mis amigos y mi hijo mayor que está viviendo ahí. Mi familia, mis hermanos están cerca. Así que realmente es muy, muy lindo para mí. Muy emocionante. Me siento muy feliz y la verdad estoy muy nerviosa.